¿Cuándo fue la primera vez que vos contaste lo que pasó esa noche? ¿A quién se lo contaste por primera vez? A mis padres. ¿Enseguida qué ocurrió? No. No, es que yo ese día no... no podía reaccionar. No entendía todavía lo que estaba pasando. Ni siquiera sabía lo que me estaba pasando. No caía. O sea que vos llegaste a tu casa, siempre cuando leías sobre tu casa pensaba esas cuadras que caminaste, ¿no? A partir del momento en que lo dejas a Fernando ahí y te vas hacia tu casa. ¿Qué pensabas en ese momento? No tenía nada en la mente. ¿Un blanco? Sí. ¿Alguna vez en otro momento de tu vida experimentaste esa sensación de un blanco en tu cabeza? Nunca. Y es más, si me preguntas cómo hice para llegar a mi casa, la verdad que no me acuerdo. ¿Y cuando llegaste a tu casa sí te acordás que fue lo primero que hiciste? No me acuerdo de nada. ¿No te acordás cuando volviste a apoyar el arma tampoco? No me acuerdo de nada. ¿Y es verdad que te fuiste a dormir? No, cómo me voy a ir a dormir, estaba... Era una bola de nervios, no sé si no me dio un ataque de nervios, está bien. Imposible que me acueste a dormir. ¿Y no despertaste a tus padres para pedirles ayuda, para...? Entré a mi habitación y me quedé quieta. ¿Cuánto tiempo duró eso? Fueron horas, me imagino, hasta que te llama la mamá de Fernando, ¿no? Para ver si sabías algo de él. ¿Fue así? Sí, me llamaba la mamá de Fernando. No sé, no tenía noción del tiempo ni de lo que me estaba pasando. ¿Y cuándo tomaste conciencia de lo que había pasado? Tomé conciencia tres meses después. ¿Qué entendiste ahí? ¿Qué fue lo que entendiste? ¿De qué tomaste conciencia? Y de que Fernando había fallecido. Decís que fuiste víctima de violencia por parte de Fernando durante mucho tiempo. Eso es lo que declaraste y lo volvés a contar en esta entrevista. Esa noche, Fernando agarró el arma, según lo que vos también declaraste, y seguís sosteniendo. Ese arma vos tratás de sacársela y ahí es donde declaraste suceden estos disparos. ¿Qué es lo que se podría haber evitado? Se pudo haber evitado el día. Ese día nosotros no lo tendríamos que haber visto. Si hubiera sucedido lo que sucedió defendiéndote de Fernando, la historia hubiera sido otra. Sí. ¿Hubiera sido lo contrario? Quizás no, quizás vos disparabas para defenderte de Fernando y Fernando encontraba la muerte también, pero no hubiera sido por la espalda. ¿Pensas en él? Sí. ¿Y qué pensas? Y no sé, me siento culpable porque más allá de todo lo que pasó con él, más allá de que si se veía conmigo o no, él era una persona. Y tenía casi mi misma edad y más allá de todo, él era una persona que ya no está. Y eso me hace sentir demasiado culpable. Porque no sé qué hacer y en realidad no tengo nada para hacer para poder revertir la situación. ¿Y vos te sentiste responsable cuando tomaste conciencia? Si me sentí responsable de lo que pasó, te diría que no. No. Si me sentí responsable de lo que pasó, te diría que no 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 lo que pasó, te diría